hola hola qué tal cómo están sean todos y todas bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal mi bello el salvador en esta oportunidad quiero presentarle una serie de productos que se están comercializando en el parque central santa ana en lo que es el perímetro usted puede acercarse donde le estarán atendiendo muy amablemente el personal que trabaja en el área de lo que son las ventas en estas festividades en estos en esta feria puede apreciar todo lo que es diferentes variedades de productos acá se encuentran lo que son los detalles para los niños para alegrar a los niños se puede apreciar y de alguna manera quiero mostrarles también lo que es la rica y deliciosas comidas que se preparan en la ciudad morena ya casi va a ser hora de él del almuerzo acá están ya preparando la comidita para que puedan venir a disfrutar en familia dentro de unos pocos minutos a este día 22 de octubre aquí tenemos gente emprendedora en el salvador ya te van a pidiéndole que puedan suscribirse a mi canal mi bello el salvador y de esa manera estarán recibiendo nuevas actualizaciones que de ellas van a estar acá este perdón viernes sábado y domingo viernes sábado y domingo comenzando con el día de ahora 22 de octubre 22 23 y 24 pueden acercarse ya que de alguna manera el alcalde gustavo acevedo está brindando la oportunidad para que puedan comercializar los diversos productos en lo que es el perímetro de el parque central pueden ver todo lo que son las artesanías detalles gracias gracias una bonita tarde que la pase bonito buen provecho para los que ya toman los sagrados alimentos pueden apreciar todo lo que es los dulces artesanales y como pueden apreciar se está cumpliendo con las condiciones de bioseguridad que está pidiendo el ministerio de salud ya que de alguna manera nos encontramos en lo que es una etapa muy difícil de donde todos debemos de estar con cuidando de lo que es el distanciamiento social o distanciamiento físico más bien diría para que de esa manera podamos ver el bien no solamente de personal sino de la familia y de nuestros seres más significativos y estaremos contribuyendo también con el bienestar de lo que son las personas a los que nos acercamos tenemos que ver todo esto y en lo que es esta área se está trabajando aquí pueden apreciar también lo que son unas lociones están se puede apreciar toda esta variedad de lociones puede de alguna manera suscribirse a mi canal mi bello el salvador de esta manera como me manifestaban hoy comienzan siempre habían estado trabajando acá pero hoy día 22 de octubre se empezaron nuevamente a lo que es a restablecer los negocios camisas se puede venir a una camisa artesana artesanal lucen muy artísticamente aquí como siempre vivello el salvador haciendo un llamado tanto al turista nacional como extranjero que puedan venir a visitar la la placita en este caso es en el perímetro del parque central pueden venir a estarán atendiendo muy amablemente pero que lo que también lo dejo con este vídeo una vez más acá para que tengan una mejor apreciación como preparan los los diferentes los pinchos miren acá están los pinchos si lo saben preparar dándole un sazón que quedará encantado de venir a probar quedará invitado preparado con con mucho entusiasmo como si pueden ver que en realidad prácticamente en el salvador tenemos gente emprendedora que está trabajando de buena manera bueno bueno los dejo con este vídeo que la pasen bonito hasta la próxima que puedan suscribirse a mi canal mi bello el salvador gracias gracias 30 días